abandonados en la puerta de mi casa, la solución es la castración, la esterilización quirúrgica como único método ético para evitar la superpoblación de animales y aquel animalito no deseado que por supuesto luego va a parar en la calle. Exactamente, pero también se les brinda una mejor calidad de vida al animal que es castrado porque eso también hay que tirar muchos mitos. Sin duda, claro, no es necesario, uno de los mitos es, debe tener crías una vez, no, no, no es necesario que tenga crías porque entre los 6 y los 9 meses ya se da la madurez del animalito y ya puede ser esterilizado. Hay que castrar a los machos, muchísimos no dicen, no, yo castrar a mi macho, no, y a vos Tamara te consta los beneficios que trae. Sí, sí, sí. Porque realmente el perro puede preñar a muchas hembras y además hay un tumor transmisible por contacto sexual que es el TBT y que los termina matando a los machos y a las hembras. Eso también se evita con la esterilización quirúrgica. La última vez, en la última campaña que hicieron en agosto que tuve la suerte, la verdad, te los felicito, es una labor que la llevan con mucha responsabilidad y con muchísimo amor porque hay que estar desde temprano hasta la noche en el salón con todos los animalitos y con todas las personas que los llevan. ¿Cuántos animales castraron en la última? En la última campaña se castraron 63 en Saño Gasta y 80 acá en Chilecito. Un montón. ¿Y eso desde qué horario estuvieron ustedes ya en el salón para que esto pueda ser posible? Y a las 7 y media de la mañana ya estamos recibiendo a la gente, recibiendo a los doctores y apenas viene el primer paciente ya entra a cirugía. Antes de las 8 de la mañana y hasta que terminamos. ¿La última vez a qué hora habrán terminado aproximadamente? Como a las 9 de la noche. Fue muchísimo y el pobre doctor viaja, así que, bueno, fue bastante pesada, pero tenemos esa alegría de haberlo logrado y que sabemos que 80 animalitos no van a sufrir. Y si vos ese número lo multiplicás por 6, que puede tener cada perna de esas que se han operado, o cada gata, estamos 6 por 8, 48, 4.800 animales menos en 6 meses. Porque esa aparición trae hembras y esas hembras en 6 meses también entran en celos y vuelven a parir. La verdad, lo felicito, siempre es una tarea muy loable, es como ustedes lo dicen, lo hacen a pulmón, porque no ven un peso de esto, es todo a voluntad. No, todo es a voluntad, sí, 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 sí. Y además, Tamara, también tenemos tiempo para nuestro refugio, que es un refugio que alberga 230 animales y quizás un poquito más, todos rescatados del abandono, del abuso, de malos tratos, y bueno, y todos aquellos que la gente decidió cobardemente abandonarlos en la puerta del refugio y que no castraron a su mamá. Ese es el número de animales con los que siempre estamos lidiando y que todos los días tienen comida y todos los días tienen sus caniles limpios y se enferman, vienen al veterinario. Pero bueno, soy una agradecida de Dios y a la vida porque nunca nos falta ayuda. O sea, siempre tenemos manos, amigas, gracias a Dios, que cada vez son más. Porque es como que esto ha sido un proceso de tomar conciencia de que son vida y que a toda clase de vida la tenemos que cuidar. Es una cuestión tanto de concientización como de educación y de una tenencia responsable de la mascota, sea el animal que sea. Claro. Van a estar realizando dentro de poquitos días una rifa. Una rifa también, sí. Bien. Esa rifa va destinada a la construcción de un pozo negro que nos está haciendo falta en el refugio, porque el que tenemos es muy chiquito y cada tanto lo tenemos que desagotar. Es más, en estos momentos lo están desagotando y bueno, tenemos que pagar cada desagote. Nos hacen precios, 800 pesos, pero casi todos los meses se desagota y bueno, queremos juntar la plata para hacer un pozo negro nuevo porque es una zona que quizás nunca tengamos cloacas, así que hay que hacerlo. Bien. ¿Cuál es el valor de la rifa y en qué puntos los interesados pueden adquirir un número? Bien. El valor del número es de 30 pesos. Hay 18 hermosos premios y los pueden adquirir en Caro Navallo, Caro Curva Especial XXL, en el centro. Y si no, nos avisan en el Facebook y nosotros vamos a vender el numerito. Y si alguien nos quiere ayudar a vender también. Y en la veterinario, hola, también vamos a tener un numerito para que compren. Con respecto a la campaña de castración, en el caso de que alguien quiera turnos, ¿cómo se contacta? Que se contacten al 3825-66-0672, por WhatsApp mejor. Entonces me mandan el nombre, si es perrito, si es gato, y los datos. Y bueno, durante la semana pido que por favor vengan por mi domicilio, Buenos Aires 235, en el Valle Rincón, a confirmar el turno. Les digo, es a bajo costo, el bono es de 450 pesos. Pero aquellas personas que tengan la buena voluntad de castrar su animalito y que no cuenten con todo el dinero, nos llaman y de alguna manera lo solucionamos. En este caso buscamos padrinos, el padrino es aquella persona que paga ese bonito para que el animal pueda ser esterilizado. Bien. Entonces, invitamos a todos los interesados a sumarse a la campaña de castración. Como bien decía Sara, pueden llamar para el turno, no, mandar WhatsApp para el turno, al 3825-66-0672. Y pueden colaborar también con la gran rifa del Día de la Madre, que organiza la Asociación Protectora de Animales San Roque. El valor del número, 30 pesos, y son 18 hermosos premios. Muchísimas gracias, Sara Ayala, por este contacto. Muchísimas gracias a ustedes, gracias, Tami, por estar siempre en contacto y difundiendo todo lo que nos hace falta difundir. Muchísimas gracias. Y bueno, espero que llegue a muchos oídos la cuestión de la castración. Y por ahí, si vemos la perrita del barrio que decimos vive pariendo, la buscamos también y la castramos. Porque un animal comunitario puede vivir en la calle, pero la hembrita cuando entra en celo es muy triste, porque de todos lados la cochen, los perros la muerden, y bueno, hay que evitar todo eso. Es una cuestión cultural. Y espero que cada día se sumen más a esta tenencia responsable y a esta responsabilidad como sociedad que tenemos con aquellos que no pueden defenderse. Esperemos que así sea toda la suerte, entonces, para este 29 de septiembre. Muchísimas gracias. Un beso. Chau, Tami. Chau, chau. Estuvimos en comunicación telefónica con Sara Ayala, de la Asociación Protectora de Animales San Roque, quienes este 29 de septiembre van a estar realizando una campaña de castración a bajo costo. Repetimos entonces el contacto. También van a estar realizando una gran rifa de la madre con el valor del número a 30 pesos. Se pueden comunicar con ellos a través del Facebook de la Asociación San Roque. Estás escuchando hasta las 21 horas, CNC Noticias. FM Pucará. Transmite desde Chilecito, frecuencia.